Hola, vamos a hablar del screening prenatal del síndrome de Down desde el punto de vista de la salud pública. El síndrome de Down también se conoce como trisomía del cromosoma 21, porque las personas afectadas del síndrome de Down tienen tres copias del cromosoma 21 en vez de dos. Existe también una forma en mosaico, en el que no están afectadas todas las células del cuerpo porque la mutación se ha producido en una fase posterior del desarrollo embrionario. Las personas con síndrome de Down tienen unos signos característicos, como sabemos, un rostro aplanado, un cuello corto, lengua protuberante, párpados inclinados hacia arriba, manos pequeñas con dedos cortos, etc. Habitualmente asocian discapacidad intelectual y algunas malformaciones asociadas entre las que destacan las malformaciones cardíacas y las digestivas. Las personas afectadas del síndrome de Down tienen mayor riesgo de ciertas enfermedades como obesidad, apneas del sueño, trastornos inmunológicos, leucemia o demencia. Y todo ello hace que vean su esperanza de vida acortada a 60 años. Los factores de riesgo más importantes son la edad de la madre, los antecedentes de un embarazo previo con síndrome de Down y ser portadora de una traslocación genética. La figura de la izquierda muestra la prevalencia de síndrome de Down en función de la edad de la madre. Puede verse como la prevalencia aumenta a partir de los 30 años. La prevalencia es de aproximadamente 1 de cada 1.000 recién nacidos vivos cuando la madre tiene 42-43 años. La figura de la derecha muestra la prevalencia de síndrome de Down desde los años 70 hasta la actualidad. Puede apreciarse un descenso progresivo de la prevalencia que puede llevarnos a pensar que estamos ante un éxito de la salud pública. Sin embargo, como sabemos que el síndrome de Down no es una enfermedad curable, debemos pensar que lo que está ocurriendo aquí es que todos esos casos diagnosticados por natalmente de síndrome de Down no llegan a nacer. Esta figura muestra algo similar pero con datos estadounidenses. Las líneas inferiores muestran el número de casos de síndrome de Down observados desde 1989 hasta 2001 y las líneas superiores muestran los casos esperados. Los autores destacan el hecho de esa diferencia entre los observados y los esperados teniendo en cuenta incluso que la edad media de las madres ha aumentado significativamente en las últimas décadas. ¿En qué ha consistido clásicamente el diagnóstico prenatal del síndrome de Down? Habitualmente se utiliza una de estas dos pruebas y en algunas ocasiones incluso las dos. Las pruebas son el triple screening en el primer trimestre o el cuádruple screening en el segundo trimestre. Los dos utilizan un marcador ecográfico, la translucencia nucal y luego una serie de parámetros medidos en el suero de la madre. Los resultados de estas pruebas se convienen con un factor importante que es la edad materna y a partir de estos datos se calcula un riesgo. Las mujeres gestantes se clasifican como de bajo riesgo o alto riesgo. Uno partido 270 quiere decir que de cada 270 mujeres de características similares una tendrá un embarazo con síndrome de Down. Si el riesgo es inferior a ese riesgo la mujer no necesita hacerse ninguna prueba más. Si el riesgo calculado es igual o superior a uno partido 270 a la mujer se le recomienda una técnica diagnóstica, una amniocentesis o una biopsia de vellosidades coriónicas. Desde 2012 existe una nueva herramienta que se puede combinar con el screening anterior. Es un método no invasivo y que puede realizarse desde la semana 10 de gestación. Consiste en analizar el DNA fetal presente en el suero materno y es una prueba con un valor predictivo positivo de hasta el 90% cuando se aplica en mujeres de alto riesgo. No existe un claro protocolo de cómo debe utilizarse esta prueba pero lo que sugieren es que aquellas mujeres que han sido clasificadas como de bajo riesgo de acuerdo al método de screening clásico se reclasifiquen en riesgo bajo o riesgo intermedio. Aquellas que tengan un riesgo calculado entre uno partido 270 y uno partido mili tendrían un riesgo intermedio y serían candidatas a realizarse esta nueva prueba. Bien, se trata de una prueba cara que solo está accesible a día de hoy para unas pocas mujeres. Llegará el día en que se abarate y empiece a utilizarse de forma generalizada pero entonces surgirá un problema y es que su valor predictivo positivo se reducirá de forma significativa. Además, las personas que recomiendan la utilización de esta nueva herramienta diagnóstica sugieren como los autores de este artículo que puede ser la clave para reducir el número de amniocentesis. Bien, si tenemos en cuenta el protocolo en el que se quiere utilizar el número de amniocentesis no solo va a reducir sino que puede ser incluso mayor. De hecho, los propios autores del artículo en sus conclusiones ya lo dejan entrever. No se trata de una prueba diagnóstica es solo una prueba de screening y aquellas mujeres que quieran un diagnóstico definitivo van a tener que hacer igualmente una prueba diagnóstica ya sea la amniocentesis o la biopsia de vellosidades coriónicas. Bien, veamos con números reales qué ocurre con la prueba de screening prematal de síndrome de Down. Hemos dicho antes que la prevalencia de síndrome de Down es de uno de cada mil en mujeres de 42-43 años. Supongamos que tenemos 100.000 mujeres embarazadas en esta edad. Por lo tanto, suponemos que habrá 100 casos de síndrome de Down y 99.900 recién nacidos sanos. El screening dice tener una tasa de detección de trisomía 21 de alrededor del 90%. Es decir, de los 100 casos de síndrome de Down conseguiremos diagnosticar acertadamente 90. Además, nos dicen que tiene una tasa de falsos positivos del 5%. Es decir, del total de niños sanos 4.995 tendrán un resultado positivo en el test. Bien, el problema aquí es que los médicos no tratamos con poblaciones sanas y poblaciones enfermas. Los médicos tratamos con poblaciones que han dado un resultado positivo en un test y poblaciones que han dado un resultado negativo en un test. En este caso, del total de resultados positivos 5.085 solo 90 son casos de síndrome de Down lo que representa un 1,7%. Ese dato que tan difícil resulta encontrar cuando buscamos información sobre el diagnóstico prenatal del síndrome de Down se llama valor predictivo positivo. Y viene a ser la probabilidad de que una persona que ha obtenido un resultado positivo tenga de verdad la enfermedad. Como vemos en este caso es muy baja. En este punto debemos preguntarnos si con este tipo de técnicas el diagnóstico prenatal sobre todo de enfermedades no curables no estamos causando algún mal en nuestros pacientes. De hecho, es sabido que este tipo de pruebas generan un estrés en la madre que posteriormente puede afectar al feto. De hecho, existen ya publicaciones que sugieren que es el momento de abandonar muchas técnicas de screening que se utilizan de manera inapropiada y en poblaciones en las que no están recomendadas lo que da lugar a un valor predictivo positivo muy bajo y a una situación de estrés en los pacientes. ¿Qué es lo que ¿Qué es eso? En este caso es muy importante que el consentimiento de la mujer esté adecuadamente informado, que la confrontación de riesgos sea real y que no minimicemos uno o agrandemos el otro. La mujer debe ser capaz de tomar las decisiones de forma informada y libre, como dice el principio de autonomía. Muchas mujeres justifican la necesidad de que esta prueba de screening exista, tanto la de screening como la posibilidad de completar el diagnóstico con una prueba como la amniocentesis o la biopsia de biopsias escoriónicas por su deseo de saber, de conocer de forma anticipada si su hijo va a tener síndrome de Down. Bien, lo que tenemos que pensar es que ante los números que hemos presentado y los riesgos, el deseo de saber no debe justificar la implementación de estrategias de salud pública. Un deseo individual no debe prevalecer sobre el bien común. Jesús Vidal, reciente ganador del premio Goya al Mejor Acto Revelación, no tiene síndrome de Down, pero sí una discapacidad visual. Traigo aquí esta diapositiva porque esta frase que pronunció al recoger el premio ha generado muchos comentarios y es una frase que se dice en la película. A mí sí me gustaría tener un hijo como yo porque tendría unos padres como vosotros. Sin duda una frase muy profunda y que da mucho que pensar. Pero no quería dejar pasar otra frase que pronunció en ese mismo discurso. Dice, me vienen a la cabeza tres palabras, inclusión, diversidad, visibilidad, qué emoción, muchísimas gracias. Quería poner esta frase aquí en este momento porque este tipo de ideas sí son las que deben justificar la implementación de políticas o de estrategias de salud pública. Ya para terminar, solo comentar que después de leer las experiencias y las vivencias de familias que han tenido un hijo con síndrome de Down, no puedo dejar de destacar lo que ellos dicen y es que la clave es la aceptación y añado yo la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarse al cambio o de sobreponerse a una experiencia traumática. Pues bien, creer y hacer creer a nuestros pacientes que siempre van a poder elegir por una opción que les satisfaga es engañarnos y es engañarles. A veces hay que elegir entre una opción buena y una mala y a veces hay que elegir entre dos opciones malas e intentar hacer siempre el menor mal y el mayor bien. Gracias. 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 Gracias.